Nuestra ciudad nos dijeron que era la ciudad sucia, la ciudad de la basura, teníamos una laguna cloacal en la entrada, entrábamos a la serie, teníamos basura, bolsas por todos lados, hoy estamos orgullosos de que es una ciudad más limpia y en vez de ser la ciudad de la basura, y somos la ciudad de las palmitas de los colores, tenemos la ciudad de la Doquín. Para nosotros es un orgullo ver a los chicos corriendo, ver a los chicos jugando y sobre todo por eso lo hacemos, les quiero agradecer y bueno, que disfruten el lugar. Gracias. Gracias.